de regreso en la calle continuamos haciendo pruebas de conducción aquí en city car driving y el invitado especial de hoy es este golf gti 4 puertas que está padrísimo la verdad este coche pues lo traemos hoy más que nada por un grandísimo buen suscriptor muy muy activo la verdad victor manuel un gran saludo pues me pidió este carro 4 puertas también otra razón lo vimos en un vídeo de salomondrin salomundo vaya lo grabó y quien tiene planes vaya de comprar un coche así y convertirlo vaya a tunear lo de una forma muy rara le llaman arlequin y rentarlo o sea consiste en pintarlo así de de colores como de payaso pareciera un coche de payaso es de alas el es el que vamos grabó just easiest one that you can get to them since you don't have an aparte color that's a beautiful color or is it white yeah it's like a frost white or pro white wow and it's a gti homies all this this brings me back to my good old days as as in as a mexican incluso el pomo de cambios la palanca es como un zapatito algo así, no cosido es bastante gracioso pues ambos vimos el video y nos gustó, yo he de decir que no soy mucho de Volkswagen, no sé si este es el modelo exacto que él grabó y que Víctor me pidió pero pues es un GTI es de cuatro puertas, físicamente es exactamente igual, solamente que era de color blanco, pero como un blanco entre azulado esos colores raros que saca Volkswagen entre azul, cielo y blanco, pero a penita si te das cuenta de que es azul vaya, no sé si me explico vamos a aprenderlo amigos, es automático este coche, pero ya tienen cambios al volante wow, que onda, ese sonido tan raro no me lo esperaba, de hecho acabo de instalar el mod vamos a ir al interior, vean che quién está es un poquito diferente he de decir, yo me fijé en las tomas, en las salidas de aire acondicionado y si es un poquito diferente, no sé si esta sea otra versión, porque el coche está y o sea, está super real el interior, yo dudaría que no es un interior real, verdad a lo mejor es otra versión del coche y por eso está así, pero yo quedo sorprendido y maravillado con los interiores en el juego porque están super bien hechos a lo mejor por acá, por la derecha tenemos más este, más posibilidad de de avanzar rápido, ¿no? no es tan rápido el coche aquí en el juego pero en la vida real pues la verdad que sí sí arremanga, sí, sí jala sí jala machín, vaya sí tiene buen potencial es un cuatro cilindros creo que turbo cargado o algo así escuché en el video de Salud Mundo y frena, 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 frena no no alcanzamos a frenar vámonos para atrás a ver no viene fierro ahí está sí, pues esta vez traemos el plan de conducir bien a ver, un poquito más para atrás no, para adelante no ahí ya, ya cambió de hecho ya cambió vámonos no no me voy a quedar ni lo piensen miren cómo derrapa, eh qué onda va derrapando ahí está ya agarro ya agarro otra acción discúlpenme si me escucho muy bajito la verdad que esta vez no no configuré los sonidos no, 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 no uy sí le dimos un golpe ¿verdad? sí le dimos un besillo es que no frena no frena el carro órale qué hace esa persona caminando por ahí es que en este simulador de conducción a veces se te presentan cosas con las que tienes que saber cómo actuar vaya te prepara para para la vida real es un simulador pensado para escuelas de conducción entonces no es cualquier juego normal está pensado para enseñar a la gente a conducir antes de tocar un volante real los pasan a este lugar obviamente esto ya se usa más en Europa sobre todo y en Estados Unidos probablemente con decirles que pues vaya yo jamás fui a la escuela de manejo a mí me enseñó a manejar mi padre no, 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 no y precisamente por eso me pasa esto no, no se crean a mí me enseñó a manejar mi padre en unas calles privadas calles donde no pasaban carros obviamente no, no, que no queríamos arriesgar a nadie ni ni poner en riesgo a nadie pero de todas formas pues o sea me enseñó creo que a los 15 a los 15 años yo le pedí que me enseñara y me enseñaron en estándar del manual y pues vaya aquí en México si hay escuelas de manejo y eso pero a mí no me metieron en una escuela de manejo tampoco me hicieron prueba de conducción para ver si obtenía la licencia aquí en México en varias partes te dan el permiso sin siquiera tener una prueba o sea así nada más puede que jamás hayas tocado un volante en tu vida y ellos van a creer que sí simplemente te llevan a un curso un pequeño curso de unas dos horas te explican leyes de avialidad y demás pero o sea cualquier persona puede obtener la licencia aquí no es tanto de que te hacemos la prueba y si no sabes aparcarte de reversa ya valiste no aquí no es así a mí me la y de hecho me dieron el permiso de menor a los 16 años sin prueba de conducción entonces pues está bien no estuvo padre estuvo buena la hazaña en lugar de haber obtenido el permiso no sé que a los 20 21 y ahí con prueba de conducción y no pues yo tenía muchas ganas de aprender a conducir ya desde pues ya antes de los 18 vaya yo sé que hay mucha gente que conduce que desde los 13 14 14 o más antes y pues sí o sea es normal es normal los 15 años pues en una edad normal para para aprender a conducir verdad yo tenía muchas ganas de saber conducir y pues aquí vamos esta vez estamos ya respetando un poquito más las las calles no puedo rebasar porque es nada más un carril con este sentido se preguntarán y dirán pues que raro de ti ¿no? que estés respetando y así ya le pegamos a un coche pero no era intencional entonces obviamente lo podemos corregir vamos a relajarnos vámonos por acá aunque derrapa un poquito el carro ¿eh? si se derrapa en ocasiones si es difícil controlarlo es lo que no me gusta y por aquí vamos a detenernos ahorita en un aparcamiento vean vean como derrapa como derrapa no 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 ¡oh! y no lo pudimos frenar está complicado es que una vez que le metes pata ya no lo puedes frenar ya no lo frenas uff vean aquí va otro golfito nos vamos a meter a la gas y ahí lo dejamos si la verdad que yo nunca fui un fan de Volkswagen nunca me llamaron la atención honestamente no es que me disgusten ni que los aborrezcan ni que tenga hate hacia ellos pero pues simplemente nunca llamaron así mucho mi atención vamos a entrar por aquí son buenos carros eso sí son buenos carros que tienen muy buena fama a pesar de que hace algunos dos años creo que estaban engañando máquinas sobre el consumo y las emisiones pero pues la gente no no dejó de de comprarlos y amarlos entonces no no es problema vamos a dejarlo por aquí amigos aquí cargando gas bueno pues prueba de conducción concretada exitosa vamos a tener que ir a repararle el bumper de por esos pequeños raspones afortunadamente no pasó nada grave nos vemos amigos happy racing vamos a ver vamos a ver